Se llama timo con joyas, timo del oro le dicen otros, solo en el 2021, solo el año pasado, 1700 denuncias se recibieron con este tipo de timo, según el OIJ. ¿En qué consiste? ¿Cómo no caer? ¿Cómo es que la gente la están robando producto de esta forma de actuar de los delincuentes? Veamos esta nota. Autoridades capturaron a una banda de timadores esta semana. Estas cuatro personas cometían timos, como el famoso oro falso o el de billete falso. Este tipo de delito consiste en engañar a un ciudadano al pedirle que les ayude a cambiar un artículo de oro, y a cambio se le ofrece una retribución económica. Antes de ir a cambiar esa joya, la persona que estafa le solicita que deje un objeto de valor como garantía, que puede ser, por ejemplo, un celular. Y al regresar la víctima se dio cuenta que el oro era falso y ya los timadores se fueron con sus pertenencias. Vender supuesta joyería u oro, que también son falsos, son imitaciones muy similares. Realmente se requiere de conocimiento en el tema para no verse afectados y poder vender o comprar artículos en esta línea. También comprar joyas, oro u otros artículos, donde se realizan supuestos depósitos o simples, que son a su vez falsos. En este sentido, nos hemos vuelto muy pasivos y realmente confiados. Los criminales fácilmente están operando y cometiendo sus delitos. Es difícil, a simple vista y sin conocimiento, detectar si una joya es o no de este valioso material. En las casas de empeño, por lo menos tres veces a la semana, reciben clientes que buscan vender oro falso. Tenemos acción de 10, 14, 18 y 22 kilatas. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Si yo tengo la duda de que la línea sea de oro, entonces yo lo rayo en una piedra, que es una piedra especial, para que no dañe la pieza. Entonces, no es una piedra cualquiera, es una piedra especial para que no dañe la pieza. Entonces, yo lo rayo aquí, que me va a dejar una marca ahí. Si yo quiero ver mi cara, por ejemplo, que el anillo sea de 10, uso ácido 10, 10 kilatas. Con una simple gotita. ¿Qué me indica eso? Que el anillo es de 10 kilatas. La recomendación principal es ni siquiera acceder a uno de estos ofrecimientos bajo ninguna circunstancia. Mi consejo sería que mejor no se la juegue. Porque, como le repito, no hay una forma donde yo llegue a usted, para que usted vaya a aprender a conocer el oro, en un día para otro. Esos son, digamos, aquí como los muchachos, que ya tienen muchas experiencias, 10, 15, 20 y hasta más años de estar en esa labor. Durante el 2021, más de 1,700 personas ya fueron víctimas de timadores callejeros. Otras modalidades que utilizan son el supuesto cambio de lotería. San José es la provincia que más registra cantidad de este tipo de ilícitos, con 847 denuncias que recibió el año anterior. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario.